Y no es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa, Santa María, Madre de Dios. Con nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor y de nuestra Madre, la Virgen de Fátima, esté siempre con vosotros. Queridos hermanos, nos hemos levantado hoy muy tempranito. ¿Muy tempranito para qué? Para el encuentro con María, para el encuentro con la Virgen. Cuando el corazón está latiendo, ciertamente de amor, uno ni tiene sueño ni nada, ¿no? Porque es que ciertamente el amor le hace que uno se mueva, que uno vaya en busca de la persona amada. Pues eso hace la Virgen con nosotros y hemos hecho también nosotros con la Virgen. Esto no se quedará sin recompensa. Pidámosle verdaderamente a la Virgen de Fátima que nos conceda a cada uno de nosotros aquello que nuestro corazón desea en este día tan especial, día 12 de agosto, conmemorando prácticamente el día de las apariciones de la Virgen. Antes de comenzar estos arados misterios, reconocemos que somos pecadores, que necesitamos del perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por medio de Santa María, nuestra Señora de Fátima, enviaste el consuelo a tu pueblo, Jesucristo nuestro Señor, concédenos por intercesión de la Virgen de Fátima, estar llenos de todo consuelo, para que podamos consolar también nosotros a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, pues nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, los afligidos de Sion, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su batimiento en cánticos. Los llamarán Robles del Justo, plantados para gloria del Señor. De bordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus flotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre y vosotros conmigo, y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Os he hablado de esto ahora que estoy con vosotros y a vuestro lado. Pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Amén. ¿Nos sentamos un momentito? Muy bien. Cari Fratelli e Sorelle, diríamos en italiano. Queridos hermanos y hermanas, me da mucha alegría, ciertamente, poder celebrar como en cada peregrinación esta Eucaristía, delante de la Virgen de Fátima, en este lugar precioso de las apariciones. Mirad, todo lo que hoy es el santuario de la Virgen de Fátima, todo esto pues era un encinar, todo esto era un encinar, un campo en este lugar de Cova de Iría, en este lugar. Esto era un campo donde, hoy veremos ciertamente de la casita donde vivieron los pastorcitos. Y desde allí venían aquí a pastorear a sus ovejas. Esta era la zona del campo. Solamente queda una encina de la época, que fue el lugar propio de las apariciones de la Virgen, que es esta encina que nos encontramos aquí. En esta encina, que veis que está cercada y muy bien guardada y custodiada, porque no queremos, lógicamente, que se pierda. Estamos hablando del año 1917, cuando las apariciones. La Virgen se aparece en una encina. Y en este lugar de la encina, donde se aparece la Virgen, justo al lado, se hace la pequeña capilla, que es esta. No es esto, esto se hizo posterior, hace unos años. Pero esto fue lo más antiguo, esta capilla. Que aquí, en este lugar concreto, se aparece la Virgen también. La Virgen se aparece en ese árbol, se aparece en un árbol que había aquí, o más para acá, pero todo en esta zona. Y se coloca a la Virgen, como recuerdo, de ese momento tan especial. Como sabéis, la Virgen se aparece todos los días 13, ¿verdad? De cada mes. A excepción del agosto, que no se aparece el día 13. Pero sí que vinieron los pastores a buscarle el día 13. Sin embargo, la Virgen no se aparece. Entonces, ellos se quedan como un poco desconsolados, porque la Virgen dijo, que se aparecería cada 13 de cada mes. Y no fue así. La Virgen empezó el día 13 de mayo, y termina el 13 de octubre. Pero el 13 de agosto no lo hace. Lo hace el 19 de agosto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no lo hace precisamente aquí. Lo hace en Baliños, que es una zona que vamos a visitar durante la mañana de hoy. Ya lo diremos. Una cosa preciosísima. Y en cada momento que la Virgen se aparece, lo hace pidiendo la conversión. La conversión de todos. Porque realmente lo que Jesucristo quiere de cada uno de nosotros es que nuestro corazón deje de estar en este mundo, deje de estar en las cosas materiales, deje de estar buscando la salvación en los afectos, en las cosas que en definitiva son perecederas. La Virgen y Jesús lo único que quieren de nosotros es que nuestro corazón se una a Él. Se una a la gracia del Espíritu Santo. Y para poder unirse a la gracia del Espíritu Santo no podemos hacerlo, o Él no puede hacer nada con nosotros si nosotros no le damos nuestra libertad. Lo más hermoso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es que somos libres para acercarnos a la Virgen, al Señor, o para buscar las cosas de este mundo. Somos libres. Y hemos sido libres desde el momento de nuestra propia concepción. Siempre libres. Por eso, cuando en nuestra libertad aceptamos la fe y nos acercamos a Jesucristo, comenzará verdaderamente una vida nueva en nosotros. Una vida cargada de alegría, una vida cargada de felicidad, una alegría cargada verdaderamente de entusiasmo y de ilusión por seguir luchando y seguir batallando en este momento en que vivimos. Pero cuando nos separamos de Dios, nos separamos de la Virgen, al final no solamente vivimos en una dicotomía interior profunda de no saber dónde está la verdadera felicidad, sino que vivimos la tristeza. Nos separamos también de la gente que nos rodea, porque empezamos a vivir para nosotros mismos, para nosotros mismos. Y no es así la vida cristiana. La vida cristiana tiene sentido cuando verdaderamente servimos al otro y estamos al servicio por amor del otro. Por eso, queridos hermanos, es un día especial. Ayer tuvimos también un rosario maravilloso, donde algunos de vosotros cargaste y tuviste el privilegio de cargar a la Virgen durante todo el rosario por esta esplanada. Hemos tenido momentos especiales ayer cuando fuimos a Coimbra y celebramos la Eucaristía también en este lugar santo donde la Virgen se apareció, en este convento de las Carmelitas, o visitar donde la conversión de San Antonio de Padua, o visitar y ponernos delante de Santa Isabel de Portugal con esa historia tan maravillosa que ciertamente le acontece y le caracteriza a Santa Isabel de Portugal. ¿Qué cosa más hermosa estamos viviendo en esta peregrinación? Porque todo es gracia de Dios. Y el Señor te ha traído no por casualidad, ¿eh? Yo estoy convencidísimo de eso. Sino que cada vez que venimos a ver a la Virgen y nos ponemos ante la Virgen, es porque la Virgen quiere algo de nosotros. quiere cargarnos de alegría y quiere sobre todo cargarte de felicidad para que cuando llegues a tu casa vayas ciertamente con una fuerza tan especial que puedas superar todo tipo de dificultad. Aquí venimos, ciertamente en lugar apartado, a experimentar cuánto nos ama el Señor. Porque es el amor de Dios lo que nos hace transformar nuestra vida, lo que nos hace ver las cosas de forma distinta, lo que nos hace ver al marido, a la mujer de forma distinta, el trabajo de forma distinta, aquello que vivamos cada uno de nosotros en nuestra vida de forma distinta. Ayer veíamos cantidad de gente por aquí, anteayer, pero es que hoy será igual y mañana. Vamos a experimentar la comunión de los santos, la comunión de la Iglesia, como ciertamente la Santísima Virgen quiere a todos sus hijos cerca de ella. Así que con fervor, con devoción, con amor, le vamos a pedir a la Santísima Virgen lo que nuestros corazones desean e imploran. Yo sé que cada uno de nosotros venimos pues con dificultades, con sufrimientos. Venimos pidiéndole a la Virgen por nuestros hijos. Venimos pidiéndole a la Virgen por nuestra familia. Venimos pidiéndole a la Virgen por nosotros mismos. Vamos a pedirle con devoción a la Virgen y aquello que se pide con devoción, cargado de conversión, la Virgen lo concede. Por eso es necesario que confeséis. Es necesario que le entreguéis a la Virgen los pecados para que el Señor se los lleve a la cruz y os devuelva la alegría de la fe. Os devuelva la alegría del amor. La Virgen quiere que cuando venimos a verla y venimos a este lugar santo, nos vayamos convertidos. Convertidos significa entregando aquí la vida antigua y llenos del Espíritu Santo podamos irnos de nuevo a nuestras casas cargados verdaderamente del amor de Dios. Pues que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Fátima, nos conceda santos sacerdotes. Nos conceda ciertamente a una parroquia de San Francisco cargada de vocaciones, de religiosas, entregadas verdaderamente por amor a Dios. Cuando uno ama a Dios y a la Virgen, su corazón está lleno de felicidad. Si uno tiene los ojos puestos en las cosas de este mundo, finalmente no seremos felices nunca. Nunca. Por eso, mi José Antonio, mi Mario, mi Claudia, mi Nicolás, mi Rubén, mi Marco, todos los que se quedan ahí, Ismael, todos los que se quedan allí que también verdaderamente experimenten la vocación y ojalá podáis ser un día consagrados en plenitud a la Santísima Virgen de Fátima. Así que hoy nos vamos a consagrar todos y le vamos a decir, Madre, totus tus. Totus tus fue la palabra que le dijo Juan Pablo II a la Virgen. Totus tus es, Madre mía, todo tuyo. Venga, lo decimos todos. Madre mía, todo tuyo. Totus tus María. Que así sea. Nos ponemos de pie. Elevemos, queridos hermanos, nuestra plegaria y nuestra oración a Dios, nuestro Padre, y lo hacemos por intercesión de María Santísima, nuestra Señora y Madre de Fátima. Venimos para las Ríos de las Dos. Espontáneamente lo que tú quieras. Por la iglesia, por tu familia, por la parroquia. Pedimos, Señor, por el Papa, por la iglesia, por nuestra parroquia, por el Padre Iván, y por toda la familia de todos los que estamos aquí, y por todas las personas que te necesiten. Señor, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Pedimos, por la paz del mundo, por todos los enfermos, por todos los que no conocen a María y a Jesús, para que le envíe un rayo de luz y los ilumine, y los llene de gozo, de amor y de alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todo el mundo entero para que la Virgen cubra con su manto y proteja a todos los necesitados, especialmente los que viven en las calles, que no tienen casa, que sean acogidos por familias, que los llenen de amor y de paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de todos nosotros, que nos guíe, nos proteja y, Señor, te doy gracias por todo lo que nos da. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. No es fácil, ¿eh?, ponerse aquí delante del atril sin un papel y pedirle a la Virgen y al Señor todo lo que sus corazones hoy rebosan de alegría y de felicidad. Pues yo voy a pedir por cada uno de vosotros, por cada uno de vosotros, por vuestra familia, por todos los deseos que, en definitiva, traéis a las plantas de la Virgen, por los sufrimientos de aquellas personas que están viviendo en momentos de dificultad. Vamos a pedir por nuestros enfermos, por nuestras parroquias particulares, las de cada uno de nosotros. Yo voy a pedir muy especialmente por la mía. La pongo a la parroquia de San Francisco de Arco bajo las plantas y bajo la mirada de la Virgen de Fátima. Que ella la cuide, la proteja, que bajo su manto nos conceda a todos la comunión entre las hermandades y cofradías, camino neocatecumenal, por todas las pastorales, los niños de catequesis y primera comunión, por todo, por toda la pastoral de la parroquia, pastoral de la salud, pastoral de catequesis y de confirmación tantísima, grupos y pastorales. Pues por todos ellos roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, lleno de bondad la oración de tu iglesia. Concédenos aquello que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Te presentamos el vino y el pan. Echarle foto mismo, Naguillo, por Dios. Echarle foto. Por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan. Bendito sea, Señor, el vino como tú nos lo diste, roto de la tierra. El trabajo de los hombres que existen a los heridos y heridos. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra pobreza que te presentamos con alegría en esta memoria de la Santísima Virgen de Fátima y haz que nuestra incorporación al sacrificio de Cristo sea para nosotros fuente de consuelo temporal y de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias y ofrecerte un himno de bendición y de alabanza, Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro, el cual, para ser consuelo del mundo, fue concebido con gozo por la siempre Virgen María que lo engendró en sus entrañas purísimas. Ella, junto a la cruz del Hijo, después de soportar a servísimos dolores, fue consolada por ti con la esperanza de la resurrección. Estando en oración con los apóstoles, pidió ardientemente y esperó confiada el espíritu del consuelo y de la paz. Y ahora, elevada al cielo, consuela con amor de madre a todos los que la invocan con fe hasta que amanezca el día glorioso del Señor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, invito el que viene, el nombre del Espíritu, oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. así pues, padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, señor, a todos tus hijos difuntos familiares nuestros que hoy te presentamos. a mis padres Miguel y Ana, a don Manuel, nuestro primer párroco y que ahora hace un año de fallecido, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra de Fátima, su esposo San José, los apóstoles, los pastorcitos Jacinta y Francisco Martos, Santos, Sor Lucía, San Antonio de Padua, Santa Isabel de Portugal y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz la paz y la paz y la paz la paz y la paz y la paz y la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Que su cuerpo nos guarde a todos para la vida eterna Gracias Qué pregón tan glorioso para ti, María Todas mis fuentes están en ti Gracias 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 Cuerpos listos. Cuerpos listos. Cuerpos listos. Cuerpos listos. Buenas noches. 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 También en este día consagramos a un matrimonio que hace hoy sus bodas, Faustino y Olga, esta que es su hija, así que pedimos muy especialmente por este matrimonio que quiere la hija que se consagre ciertamente a la Santísima Virgen de Fátima y que desde Perú pues está pendiente de esta celebración. Así que pedimos también por ellos. Santa María, Madre y Señora Nuestra de Fátima, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros. Vamos ahora a bendecir todos los objetos religiosos que tengáis ahí. Nosotros que los tendréis en el autobús pues ya los bendeciremos mañana a la ida para allá. Pero los que tengáis ahí los vamos a bendecir ahora. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Le cantamos a la Virgen. Ya viene otro grupo. El 13 de mayo. Muchísimas gracias, Pablo. Los cielos acoban de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcillos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Rezad el rosario con gran devoción por los pecadores que imploran perdón. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Rezad por el Papa, rezad por la Iglesia. Por los pecadores que hacen penitencia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! 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 ¡Viva!